¿Cuál es el proceso de la construcción del marco teórico en la investigación? Cuando vemos ese proceso de la construcción del marco teórico en la investigación, ellos tuvieron esas mismas dudas que ustedes, pero de pronto las estructuraron a unos niveles más profundos y las reflexiones están en torno a estos cuatro puntos. Algunos sí se relacionan muy bien con lo que ustedes acaban de plantear. Las distintas perspectivas teóricas que es posible encontrar en las ciencias sociales y su relación con los diferentes diseños y objetivos de investigación es la primera reflexión. O sea, cómo las distintas perspectivas teóricas se articulan y se articulan también con otros elementos, digamos, del protocolo de investigación. Los diferentes niveles de abstracción presentes en un marco teórico. Porque cuando hablamos del tema del marco teórico, no hablamos de que todo es igual o todas las teorías son o tienen los mismos niveles. Más adelante vamos a ver eso. En esta presentación, en este ejercicio vamos a ver un poco un brochazo de cuáles son los niveles de abstracción de un marco teórico. Yo eso no lo sabía. Cuando yo estudié, a mí eso no me lo enseñaron. Y creo que es algo muy relevante para el aprendizaje. Y lo que decía Jenice, que eran las estrategias para identificar los conceptos o proposiciones teóricas en una investigación y su relación con los objetivos de la misma. O sea, ¿cómo yo establezco las ideas y cómo empiezo a hacer esas proposiciones teóricas? Sí, porque uno tiene la idea, la investigación, pero bueno, ¿cómo elijo ese componente teórico? Eso lo vamos a ver hoy. La diferencia entre perspectivas teóricas macrosociales, microsociales y así como la posibilidad de articulación entre ambos niveles y sus consecuencias metodológicas. Es un poco lo que yo debato mucho con los estudiantes, el tema de lo macro, de lo micro y de cómo se aborda como el componente social en un protocolo de investigación. Entonces, es explicar un poco esto a través del marco teórico. Si voy muy rápido, también me pueden decir y vamos poco a poco. Entonces, estas reflexiones fueron las que ellos se hicieron, ese grupo, ese equipo, ese colectivo, porque en cierto modo la construcción de estos aspectos, aunque aparece un autor, es un diálogo constante entre diferentes personas. Hasta el diálogo con ustedes me permite a mí construir un conocimiento respecto a eso. Las dudas que ustedes tienen como estudiantes me construyen a mí en mi proceso como docente o en mi proceso de conocimiento en la investigación. Entonces, empezamos con la construcción del marco teórico en la investigación social y hay algo importante que debemos saber. que todo proyecto se inicia con un conjunto de consideraciones acerca de aquella parte del mundo social que desea estudiar. O sea, todo proyecto inicia con una parte que usted quiere estudiar, con una temática que usted desea estudiar. Yo les pregunto, ustedes que están hoy aquí de diferentes, por diferentes razones, ¿cuál es la temática que ustedes desean estudiar? Quisiera escucharlos. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Luz Daría Álvarez, estudiante de octavo semestre. Bueno, mi temática es la siguiente. Los riesgos y amenazas acerca de los líderes sociales, defensoras y defensores de los derechos humanos en el marco del posacuerdo de paz en el nororiente colombiano. O sea, el objetivo del estudio, los territorios en el Catatumbo y San Pablo Sur de Bolívar. Gracias, Luz Daría, ¿no te había visto? Sí, gracias por estar acá. Y ya presentamos la idea de investigación, entonces esa es la que va. Listo, gracias, Luz Daría. Gracias, Luz Daría. Listo. ¿Quién más? Esa idea está un poco más elaborada. La veo como bastante ya avanzadita. Sí, señora. Listo. Gracias, Luz Daría, por comentarnos su experiencia. ¿Quién más tiene ideas de investigación? ¿Otras ideas temáticas? No se asusten. ¿Otras ideas temáticas? No se asusten. Buenas tardes, profe, la inclusión en los colegios y en este caso en el industrial. ¿Tienes discapacidades? ¿Tienes discapacidades? ¿Tienes discapacidades? ¿Tienes discapacidades? Sí, señora. Discapacidades cognitivas, como lo que es leer, escribir, darle soluciones a operaciones básicas, matemáticas. Selendi, pues también tienen dificultad en la parte de la socialización, en comprender de una forma más factible, entonces ese sería como mi tema. ¿Mi problemática o a investigar? ¿Quién más? Gracias, Stephanie. ¿Quién más tiene temáticas? ¿Quién más tiene temáticas? Sin pena. ¿Liseth? Bueno, nosotros estamos llevando un proceso de construcción y la temática acerca de las experiencias, de las prácticas académicas en el Instituto Universitario de La Paz. Esa es como el tema central. Yo, gracias, Lizeth. Yo quiero que ustedes imaginen su temática a lo largo de ese ejercicio. Independientemente, por ejemplo, para los estudiantes del cuarto semestre, si la quieren cambiar, la pueden cambiar. La idea es que ustedes busquen una temática que sea de su interés y empiecen a hacer como la relación. Si tienen papel y lápiz, vayan haciendo los ejercicios y vayan pensando un poco su idea, cómo se construyen estos escenarios. ¿Sí? Entonces, se autoplantea que cuando uno está estableciendo un tema, una idea de investigación, uno puede abordar cuestiones cercanas. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a manejar un caso que de pronto, a mí me parece interesante porque sé que hay muchos estudiantes y sobre todo las prácticas, se maneja mucho el tema educativo. Están saliendo muchas prácticas en el tema educativo. Entonces, es bastante importante este tema. Entonces, cuestiones cercanas. Vamos a abordar un caso. Por ejemplo, cuando uno dice, ¿por qué algunos niños no alcanzan a cumplir con los estándares impuestos por la escuela? Es algo cercano, algo que nosotros, cuando vamos a una práctica académica, uno se pregunta ¿por qué estos niños...? Eso se lo puede estar preguntando Stephanie. ¿Por qué los niños no alcanzan el estándar? ¿Por qué estos niños siempre repiten el año? ¿Por qué estos niños siempre pasa con ellos? Entonces, pasa el tiempo, pasa el tiempo y a pesar de que reciben la misma educación, siguen presentando, digamos, esas dificultades. Esa es una cuestión que cuando nosotros estamos en un entorno, pues son cuestiones muy cercanas. Pero hay un caso dos, que es el mismo caso, que está presentando un poco Lisset, que es el caso de la sistematización, de cómo están las experiencias de práctica en la universidad. Pero en el caso, por ejemplo, de la temática de cuarto semestre, que es la temática de la residencia colectiva, cómo se genera o cómo se genera la residencia colectiva, estamos hablando ya cada vez más de cuestiones generales, que es el segundo caso. ¿Por qué hay tan marcadas diferencias entre los departamentos en el número o proporción de niños que repiten el año que cursan debido a que no alcanzan los estándares escolares para pasar el nivel? Entonces, yo acerco la temática o la veo desde una perspectiva más general. Y cuando hablo de general no es solamente que sea lo amplio, el tema sea amplio, sino que yo estoy viendo como si yo... Ustedes alguna vez han visto este elemento que hay en Google, que es de Matt Street, que usted mientras se acerca, ve la casa y ve hasta el frente de la casa. Y después cuando poco a poco va soltando el cursor, usted ve todo el municipio, pero ya lo ve con sus lados verdes y con sus calles. Entonces, es algo así. Entre más una cuestión cercana, entre más nos alejamos, pues tenemos una perspectiva más amplia de lo que debe haber en el entorno. Entonces, debemos hacer como una... como empezar a mirar desde el momento en que empezamos a desarrollar la idea para construir el marco teórico, empezar a ver cuál es nuestro... hacia qué lado nos vamos a ir. Hacia ver el proceso desde una cuestión cercana o empezamos a verlo desde una cuestión más generalizada, más general. Ese es el primer aspecto en la construcción, pues, que ella plantea y que a mí parecer... A mí me ha apoyado... me ha apoyado mucho en ese aspecto porque me ha servido un poco para entender los procesos. Profe, dice la... la profe Andrea, ¿es una visión macro o micro de una realidad? Exacto. ¿Es pregunta o es afirmación? No, ella está afirmando. La profe Andrea. Listo, listo. O sea, exactamente. Entonces, una visión más local o una visión más macro del proceso. Entonces, nosotros tenemos que pensar. En este momento ustedes empiecen a pensar qué es lo que vamos a seleccionar. O sea, no es... vamos a empezar a tomar caminos. El investigador empieza a tomar caminos. Imagínense que ustedes están caminando, haciendo un recorrido por un... por un recorrido, por una zona verde, boscosa. Y usted empieza a decir, ay, bueno, me meto por acá, me meto por allá. Algo así es lo que usted está haciendo hoy. ¿Sí? El punto A que plantea, o sea, ya después de haber hecho ese proceso, es que cuando nosotros hacemos ese ejercicio, ya debemos empezar a definir la perspectiva teórica de la investigación y determinar si las proposiciones de nuestro marco teórico van a un nivel microsocial, macrosocial o una articulación entre ambos. Es lo que ahorita hablamos un poco, pero lo vamos a desglosar o a explicar de una manera más detallada. Antes de iniciar todo ese proceso, hay un punto de partida. Yo les coloqué este muñequito acá. Un poco es lo que les quería mostrar antes. Nosotros podemos ver las cuestiones, las situaciones, las podemos ver desde el frente de la casa o desde muy encima. Y nosotros tenemos un punto de partida. ¿Cuál es ese punto de partida? La experiencia y las lecturas de investigaciones o textos teóricos. O sea, nosotros iniciamos este proceso de la nada. O sea, hoy me senté y se me ocurrió tal cosa y ya, no. Nosotros tenemos un punto de partida. Habitualmente, como ustedes relacionan todo esto, es en sus proyectos de grado, y sus proyectos de grado lo relacionan con las prácticas académicas, este proceso está basado en la experiencia fundamentalmente. Pero, ¿qué nos ha faltado un poco más? La lectura de investigaciones o textos teóricos. Profe, perdón. Señor. Eso se le llamaría también el estado del arte, ¿no? Sí, exactamente, eso le iba a comentar. Ese es el estado del arte. Lo que pasa es que a veces, digamos, como en algunos procesos no está explícitamente el estado del arte, las personas consideran que no se debía hacer. Por ejemplo, en la mayoría de proyectos de grado, digamos, en el marco de los proyectos de grado que hay en la universidad, no dice, o por ejemplo, en mi universidad no dice, ah, no, sí, en la de la maestría sí, sí está establecido, no dice estado del arte. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer ese ejercicio. O sea, es necesario establecer la experiencia, pero también hacer lecturas de investigaciones o textos teóricos, inicialmente, solo inicialmente, señora. Una pregunta. Y el estado del arte. Me gustaría aquí, aquí sí, hacer una presentación. Vale, pregunta, pregunta tranquila. ¿El estado del arte es lo mismo que los antecedentes, o los antecedentes son diferentes al estado del arte? Me está preguntando a mí o a Andrea. Es lo mismo. A cualquiera. Bueno, lo que quiere decir aquí, Diana. Voy aquí a meter un poquito la cucharada. Es que, como estaba diciendo ella, ninguna investigación parte de cero, ¿sí? Parte de una inquietud que cualquiera de nosotros podamos tener sobre un tema, sobre una realidad. Pero resulta que en el mundo académico esa realidad puede que ya esté estudiada por otros colegas o por otras profesiones, y nosotros tenemos que empezar, digamos, a hacer una selección de material, a ver qué han escrito nuestros colegas, o qué han escrito desde otras disciplinas sobre el tema que nos interesa. Es como a manera de ubicación. Me gusta el dibujo que tiene Diana ahí. Sí, ahí está el logo de ubicarnos. Nos tenemos que ubicar bien qué hay escrito sobre el tema, porque nosotros, pues, no vamos a ser los únicos ni los primeros interesados en la problemática ni en la realidad, ¿sí? Y por más que en el tema que nosotros queramos investigar, parte de nuestra experiencia de la práctica, también tenemos de la práctica académica puntualmente para algunos casos. Tenemos que tener en cuenta también que hay otros colegas, otros trabajadores sociales que trabajan en ese mismo campo de intervención o con esas mismas problemáticas, y que nosotros también podemos acercarnos a lo que ellos producen para poder crear también nuestro propio problema de investigación, o empezar a ver qué hay, qué hay sobre la materia, desde dónde se aborda, porque definitivamente la teoría es eso. La teoría nos permite ubicarnos, digamos, esa es la típica metáfora que usan algunos profesores en epistemología, son los lentes con los que vemos una realidad, ¿sí? Entonces, pero esa realidad puede verse desde diferentes perspectivas. Hay diferentes perspectivas teóricas. Y un ejercicio, la mejor manera de identificarlas es acercándonos a la literatura sobre los temas que nos interesan. No hay otra, muchachos. Por eso, en las materias de intervención también, en ocasiones, o bueno, a veces les hago la sugerencia, si ustedes quieren trabajar en el ámbito de educación, si quieren trabajar en el ámbito de la salud, miren qué experiencias hay sobre ese campo, qué han hecho otros colegas, qué procesos han llevado a cabo. Lo mismo en investigación. Y aunque los estados del arte no están contemplados en muchos protocolos de investigación en algunas universidades, no significa que el ejercicio no se debe hacer, como dice Diana. Es solamente para ubicarnos. Y una cosa es la lectura de otras experiencias y de otras investigaciones, y otra cosa es la lectura de los textos teóricos, ¿sí? ¿Cómo llegamos nosotros a los textos teóricos? También podemos llegar por referencia a las investigaciones que estamos viendo, ¿sí? Entonces, si a nosotros nos interesó un libro de investigación sobre la experiencia, un estudio de casos sobre cómo las personas en un territorio resistieron al conflicto armado, ¿sí? Y vemos que están haciendo la investigación desde la teoría crítica, o desde la perspectiva crítica. Entonces, dice, ah, bueno, esta es una forma de abordarlo. Vemos qué autores están trabajando ellos y nosotros nos vamos a buscar a esos autores a ver qué proponen, ¿sí? Y empezamos a pensar en términos de lo que ellos nos proponen, la realidad que nosotros queremos estudiar. Entonces, eso es un ejercicio de ubicación inicialmente. Empezar a hacer, por eso, me imagino que Diana puso ahí en la diapositiva recomendación Google Scholar o Google Académico. Entonces, busqué un banco de datos de qué investigaciones hay, de qué textos para ir construyendo esos antecedentes o ese estado del arte y empezar a ubicarnos sobre las diferentes perspectivas que abordan la problemática que nos interesa. Digamos, esa es la invitación ahí. Ahora no me tomo el tiempo, le doy el tiempo ahí, la palabra bien. No, tranquila, Andrea. Cuando sea necesario y cuando lo considere pertinente. No, y es fundamental algo y es la recomendación que les hago. Yo a veces no les hago ciertas recomendaciones a los estudiantes porque las veo como obvias. ¿Sí? Yo las veo, por ejemplo, el uso de correctores gramaticales en línea, todo eso, yo lo veía como algo obvio, como, no, ellos deben saber eso. Por eso me gusta específicamente indicarles algo. Así ya lo sepan, pero se los voy a recordar a los que no lo saben. O se los voy a recordar a los que lo saben y decírselo a los que no. Y es el uso de, por ejemplo, no vamos a usar el Google normal. Para eso hay un Google Académico. ¿Sí? En donde nosotros podemos iniciar. Yo pienso que uno debe ir, cuando uno va iniciando en este proceso de construcción de marco teórico, que no, no, les voy a decir sincero, eso no es fácil. Esto es un proceso, esto necesita trabajo. Trabajo de lectura, de análisis, de, sí, es de esfuerzo. Entonces, uno puede empezar con textos, por ejemplo, artículos científicos inicialmente, empezar a leer. Venga, ¿y qué aspectos teóricos lo aborda? ¿Qué aspectos teóricos tuvieron en cuenta? ¿Cómo se llaman los autores? Hacerle algo que una vez aprendí a Andrea es el rastreo de los autores. O sea, usted aquí, y también Claudia Quijano, que es una amiga que está estudiando el doctorado en Brasil, me decía, haga rastreo de autores. Usted coja un texto y empiece a mirar qué autores tienen la bibliografía que abordaron ese tema. Eso se llama rastreo de autores. Pero hay que buscar los medios más pertinentes. No vamos a utilizar el Rincón del Vago ni las investigaciones que están en ScriptDev, ¿qué se llama? Creo. Son investigaciones, podemos buscarlas en Google Académico y colocamos el nombre y empezamos a descargar y a mirar y a seleccionar lo que queremos. Entonces, sí hay que tener, hay que empezar este punto, este punto o este ejercicio, pero hacerlo de una manera también muy consciente y buscar los medios más pertinentes, ¿no? Bueno, y el muñequito también tiene las gafas porque es que se va a poner las gafas de la epistemología, Andrea. Entonces, también por eso tiene gafas. Bueno, entonces continuamos. Un poco para recordar y para tener en cuenta, yo creo que más para que empecemos a llevarnos estas herramientas en los bolsillos en este viaje que vamos a realizar. y las teorías son ideas, ¿sí? Construcciones acerca de un aspecto o elemento de la realidad percibida y culturalmente construida. O sea, yo con esto quiero decirles a ustedes que ustedes van a empezar a seleccionar teorías, pero es que las teorías también son muy diversas. O sea, ustedes tienen que empezar a entender que no hay, a veces nos quedamos con unas teorías porque escuchamos, porque son moda, pero tenemos que empezar a empezar a indagar, ¿sí? Porque las teorías responden a la forma como alguien está viendo el mundo. Y tenemos que, yo creo que hacer como una indagación de quién es ese autor también. O sea, esculcarle la vida, digo yo, ¿sí? ¿Quién es ese autor? O sea, ¿por qué está diciendo eso? Porque es una construcción de él porque así está percibiendo la realidad. ¿Sí? Entonces ese ejercicio, tener en cuenta que las teorías no son verdades absolutas. Que a veces, yo entiendo que a veces dicen, se casaron con tal autor, pero hay que entender el por qué, o sea, ¿por qué? Porque usted percibe la realidad o porque cree que digamos es algo que debe aportar y tener en cuenta también que es algo que puede, empezar a tener variaciones. No es algo, por eso a veces en muchos escenarios de construcción de marcos teóricos nos dicen que sea también, nos dicen, tengan en cuenta que las referencias bibliográficas deben ser recientes, porque es que las teorías también van cambiando. ¿sí? Yo creo que algo que pasa habitualmente es que todo el mundo cuando oye la palabra familia habla de, inmediatamente dice teoría de sistemas, ¿sí? entonces, ¿por qué teoría de sistemas como ahondar en esa construcción? Y si hay algo más allá de esa teoría en este momento, es una proposición acerca de cómo funciona una parte del mundo, o sea, es una visión, vean, piensen en una torta y la teoría solamente sería un pedazo, esa teoría que usted escoja, hay otra forma de abordar el mundo. Y las teorías también postulan relaciones con conceptos que se refieren a hechos o sucesos. ¿Qué pasa? Que para que tengamos en cuentas de pronto los que no han visto cuantitativa y cualitativa, pero de todas maneras para tener como una visión inicial o diferencial, cuando nosotros abordamos métodos cuantitativos, ¿para qué nos está sirviendo la teoría? La teoría está formulada de manera sistemática para explicar el fenómeno o proceso. Por eso en las metodologías cuantitativas nosotros como que nos motemos en el caparazón de la teoría porque lo que vamos a hacer es salir a la realidad para contrastar esa teoría con esa realidad. ¿Sí? Y para ver si es válida o no es válida, bueno, un poco de cuestiones. Entonces, se hace de una manera muy sistemática y por eso yo creo que en los marcos, en los elementos de los métodos cuantitativos, el marco teórico ya es un poco más esquemático, más definido, diría yo. En los métodos cualitativos, yo estoy en un proceso como más abierto, más flexible, pensaría yo, por el tema. no quiere decir que menos científico, sino que yo lo que estoy tratando de hacer es empezar a relacionarme con esa realidad y de pronto el conjunto de conceptos no está tan articulado, no está tan determinado porque estoy tratando de construir precisamente esos procesos en relación a la realidad o a las perspectivas digamos de los participantes de ese proceso de investigación. Entonces, hay como unas diferencias sustanciales en las teorías en esos dos tipos de métodos que tienen que verse reflejadas en el proceso cuando ustedes vayan a hacer la construcción. Bueno, vamos a seguir con nuestro caso de estudio. De todas maneras, lo que les digo, la idea es que ustedes piensen en este momento en el caso de estudio que ustedes están desarrollando, ¿sí? Específicamente. Pero, por ejemplo, en el primer caso donde el aspecto es micro, donde yo estoy muy cercano a esa realidad, ¿sí? Donde quiero abordar ese tema desde algo muy cercano a la realidad. Yo me haría en el tema de los niños con el problema de rendimiento académico yo me haría estas preguntas. ¿A qué clase de personas afecta el tema que se estudia? Yo diría a niños que concurren al ciclo escolar que estoy estudiando. Por ejemplo, si estoy estudiando primaria, secundaria, a todos los niños, no solo algunos. ¿Y quiénes y cómo son esos niños que no alcanzan los estándares y quiénes son aquellos que los alcanzan? Claro, yo trato de buscar en ese proceso de construcción, como mi problema es más cercano, también el abordaje va a estar relacionado con temáticas más micro, ¿sí? microsociales, los llama el autor. Entonces, cuando yo hablo de rendimiento, en cierto modo, lo primero que yo tuve la oportunidad de, no sé si está Gisela acá, dirigir una práctica a una estudiante, Gisela, ya me relacionaba mucho el nivel de rendimiento o el nivel de, con el nivel de comportamiento, con el comportamiento del estudiante. Entonces, cuando yo lo abordo de manera muy cercana esa problemática, yo también estoy determinando que los componentes de mi marco teórico van a ser relacionados en esa problemática de manera cercana, de esa manera micro. Yo voy a abordar ese problema desde una perspectiva microsocial, ¿sí? Entonces, ahora yo, por ejemplo, si yo hablo de nivel de comportamiento, si yo voy a medir el rendimiento de los estudiantes por el nivel de comportamiento, yo voy a abordar componentes psicosociales. Voy a abordar temas como la interacción de docentes y compañeros. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si yo lo abordo de esa manera, mis marcos teóricos o mis teorías van a tener que estar relacionadas con el aprendizaje y la adaptación psicosocial y la interacción con docentes y compañeros, ¿sí? Entonces, todo este tema, finalmente, cuando yo acerco el problema, también estoy acercando o estoy relacionando, construyendo mi marco teórico con teorías que están enfocadas a esos componentes microsociales. Entonces, el rendimiento escolar, ya yo no lo voy a ver como solamente un resultado de actitudes individuales, sino como un proceso en conjunto, pero de un ámbito microsocial. No sé si en este momento alguien quiere poner una idea o la dejamos, explico las dos, los dos puntos y miramos y hacemos una construcción en conjunto de dos temáticas para dejar el ejercicio más claro. O no sé si hasta el momento tienen preguntas o Andrea quiera profundizar o empatizar en algo a este punto. ¿continúo? Bueno, yo sí quería puntualizar algo. Algo que, bueno, yo también he visto en algunos estudiantes y es que tratan de confundir que, bueno, eso es porque de pronto no saben bien qué es un marco teórico o qué es una teoría. Sí, en algunos marcos teóricos que se presentan en los trabajos y ustedes ponen, encuentran un artículo científico y le ponen el título del artículo y dice la teoría, digamos, el artículo se llamaba el proceso de resistencia al conflicto armado en Yondó, no sé, entonces, autor, Andrea Ortiz, entonces ponían según la teoría de Andrea Ortiz en el tal trabajo, eso no es teoría. Entonces, yo creo que aquí antes de que que Diana siga explicando cómo construir el marco teórico, es importante tener en cuenta qué es y qué no es una teoría, ¿sí? Hay algunos autores que nos hablan de teorías generales y teorías sustantivas, yo no sé si ustedes han leído a Básica, él por ahí en una referencia lo hacía. Una teoría general de la relación general. Ese sí lo vamos a discutir más adelante, de las teorías sustantivas. Ah, bueno, pues en ese sí quería que tuvieran un poquito claro de eso. para que no vayamos a confundir y no se vayan a confundir y lo que sepan es que debe haber una coherencia, una coherencia entre lo que Diana dijo al inicio, entre la perspectiva, bueno, epistemológica en la que me ubico y la teoría que yo elija, bien sea teoría general y teoría sustantiva, para comprender el fenómeno de la realidad al que me estoy acercando. ¿Sí? Entonces, si no vamos a tener esa comprensión, no vamos a estar cogiendo los artículos o los libros que encontremos y los vamos a estar llamando teorías. Entonces, ahora que recordé eso, no quería dejarlo pasar por alto. No sé si alguno, algunos de ellos que están participando tiene otra apreciación que hacer. A mí me parece chévere el ejercicio como lo están planteando ahí, si alguno se anima a plantear algún tema para construirlo. En cuanto al marco teórico, ¿debe llevar teoría o puede ser, no sé, el concepto de algún autor o tiene que realmente ser una teoría? Lauren, ¿te adelantaste? Eres una chica muy adelantada. Ese ejercicio lo vamos a hacer ahorita. Esos son los niveles, lo que habla Andrea sobre los niveles de abstracción. Digamos, en este momento es más que todo como que la duda que plantaba Jenis y planteaba creo que era más perocida Stephanie, es como ¿cómo saco yo? ¿cómo sé yo cuál, qué teoría voy a buscar? O sea, ¿qué aspectos o qué componentes teóricos voy a buscar? ¿Sí? Es básicamente este ejercicio digamos es eso, es como plantear eso, pero sí, ahorita hay que hacer unas precisiones de los niveles de abstracción respecto a cómo qué es teoría, qué es teoría sustantiva, qué es un paradigma, eso ahorita lo vamos a abordar, pero es más que todo como para que vamos a animarnos ahorita a hacer un ejercicio y hacer el ejercicio uno, donde vamos a mirar cómo hacer este ejercicio, pero en otras temáticas en las que ustedes elijan desde el nivel microsocial y podemos hacer un macrosocial, desde el nivel macrosocial. Otra forma de construcción más alejada de nuestra experiencia cotidiana, porque en ciertos estados o provincias es mayor la proporción de niños que repiten el año escolar debido a que no alcanzaron los estándares esperados. Ya yo lo miro desde una proporción más alejada de lo cotidiano. Entonces, ya ahí yo no voy a mirar el comportamiento que habitualmente miramos es el comportamiento, sino yo voy a mirar los estados o provincias o los llamados departamentos aquí en Colombia. Entonces, yo voy a revisar cuáles son los atributos de los estados, de los departamentos. Y a mí, mi interés va a estar relacionado al colectivo formado por esos repitentes, por esos niños que de pronto están repitiendo los años constantemente, por ejemplo, en el caso de Estefano. Y la estructura social de ese departamento, por ejemplo, departamento de Chocó, por ejemplo, si yo hago esa diferencia o hago ese proceso analizando el Chocó, ¿cuáles son los atributos? Pues primero del colectivo de los niños y el otro del departamento del Chocó, ¿cuál es la estructura social de ese departamento? Y para eso, pues, yo tengo que analizar aspectos que tengan que ver con las condiciones económicas y recursos disponibles y como, ah, perdona, que hay un error, como ya mi componente es macro social, yo ya voy a empezar a abordar teorías que pueden estar relacionadas con la desigualdad de la estructura social o socioeconómica y también algunas que tengan que ver con las oportunidades socioeducativas, ¿sí? Entonces, yo ya veo el problema, miren, miren la diferencia, un mismo tema en diferente perspectiva y ese es el ejercicio que nosotros tenemos que hacer para iniciar, nada se inicia, profe Andrea, regáleme una teoría y yo se lo he dicho a Andrea cuando estábamos iniciando la maestría Andrea, dígame cuál teoría, no, así no se inicia, este ejercicio es aprender, aprender, aprender qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que yo estoy entendiendo de este proceso, ¿sí? Profe, señora, disculpe que la interrumpa, eso, de hecho, como en el proceso que yo estoy llevando que inicié este año, esto, la verdad, sí, sí se me ha dificultado un poco encontrar teorías en tanto a la problemática porque la verdad encontré por ahí una o dos pero no se encaminaban en lo que necesitaba, entonces a veces no encontramos teorías o no encontramos documentos y simplemente lo colocamos o lo rellenamos ahí mientras tanto, la verdad, pues a mí me pasó de que se me dificultó bastante, bastante poder encontrar alguna teoría y busqué y navegué, llevaba días buscando encontrar lo mismo y al fin y al cabo pues no encontré mucho. Entonces, Stephanie, eso no es un tema de forzar, o sea, la investigación, no hay que forzar las cosas, por eso es tan importante hacer el estado del arte, porque seguramente usted no encontró una teoría que pensara o que abordara la realidad de la manera en que usted la estaba viendo, entonces lo que nos hace falta es una buena base bibliográfica para ampliar la perspectiva, ¿sí? Entonces, teorías hay de todo, de todo, de todo, entonces hay que hacer los rastreos para poder, para poder, digamos, tratarse con una. La investigación es como tener novio o marido, casi con un tema, con un marco teórico, va a tener unos momentos felices, pero va a tener unos momentos de desencuentro también. Esa es la investigación total. Sí, profe, de hecho, si es un marido, entonces si tú vas a tener un marido que no. De hecho, encontré como dos, profe. Profe, tengo una inquietud. Tengo una inquietud. Señora. ¿Señora? Bueno, yo tengo una pregunta. Otra sugerencia, pero otra sugerencia, esto es un tema existencial, la investigación es un tema existencial. O sea, cuando ustedes se eligan un tema de investigación, escojan algo que los apasione, que los mueva. Exactamente. Porque realmente la energía y el dinero no la invertirá, eso es mucha. Así que, eso es un tema de afinidades con sujetos, con temas, con problemáticas. No elijan nada nunca por la investigación. Señor. Gracias, profe. De hecho, sí me sirvió mucho porque encontré como dos teorías al final. Me quedé con ella. Profe, tengo una duda, qué pena. Señora. Es que, profe, es que me perdí. Ustedes están hablando sobre el estado del arte, sobre los antecedentes, o están hablando ya sobre la construcción. Lo que pasa, Lisa, pero es que hay algo que ustedes deben tener en cuenta. Yo les voy a decir algo. Y es que la construcción del protocolo no es algo lineal. Yo entiendo que se enseña de manera lineal. Yo entiendo que hay que enseñarlo, digamos, para, Lisa, si quieres ir un momentito al micrófono, ¿listo? Ya. Ya. Es que está lento. No, es que... Se demora. Listo. Entonces, resulta que nosotros pensamos que es algo lineal y que no hay que regresarse. Sí, hay que regresarse. O sea, no es, yo entrego el objetivo y ya después no lo tengo que cambiar. No, eso es un proceso de que usted hace un borrador, pero luego cuando usted construye, ahorita vamos a ver que eso es, está todo tan relacionado que uno tiene que devolverse y modificar. Se va a ir nutriendo, profe, de cierto modo. Exactamente. Hay que nutrirlo. Entonces, no es que sea el estado del arte, pero sí para construir el marco teórico vamos a tener que devolvernos al estado del arte. O sea, hacer como una constante nos devolvemos, volvemos, otra vez hacia atrás, volvemos y leemos, volvemos a construir, volvemos y miramos el estado del arte. Porque el estado del arte no es algo que se concluye. Yo pienso que nosotros tenemos esa perspectiva de que todo se concluye. Ah, no, ya terminé los objetivos específicos, ya hay que dejarlo así. No, porque cuando usted vaya a construir el marco teórico, a veces hay que devolverse otra vez a los objetivos. ¿Sí? Y a veces cuando usted construye el marco teórico, a veces hay que hacerle nuevamente una revisión al planteamiento o la contextualización y fundamentación. Entonces, nada es acabado ni perfecto. de pronto, por eso se confunde a veces que si el estado del arte es lo mismo que el marco teórico. No, lo que pasa es que tiene que nutrirse. Lo que dice Ana María, creo que escuché la voz, Ana María. Esto... Sí, señora. Lisa, es que, bueno, lo que yo comprendo que las profesas nos indican acá es que primero tenemos que identificar si la temática que nosotros vamos a tratar o investigar se ubica desde un aspecto micro o macrosocial. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir delimitar qué es en realidad lo que queremos analizar de esa problemática para que de esa misma manera pues podamos orientarnos sobre las teorías o autores que nos van a ayudar a fundamentar el marco teórico. Sí, es que hay que definir como ese acercamiento y de todas maneras el estado del arte también les ayuda a entender a qué quieren acercarse. Lo que yo de pronto le decía a Stephanie era eso, a veces a uno le queda difícil encontrar autores es porque no sabe qué es lo que va a hacer. O sea, tiene el problema pero no sabe qué camino escoger de ese momento. O sea, perdón, o sea, esto que ustedes están hablando acá, este ejercicio es parte de los antecedentes. Ay, no, o sea, sí, están tratando de ubicarse, ¿no? Y no delimitar el tema si es algo ay, no, no, estoy perdida, sí. No, no, estoy en cuenta. Es para construir el marco teórico, o sea, usted cómo elige una teoría, esto. Una revisión geográfica. Usted revisa, usted revisa. Y hablar sobre el tema. Ajá, pero usted también cuando hace esa revisión usted tiene que tomar decisiones, ¿cierto? Claro, claro, saber en concreto qué es y hacia dónde es que estamos apuntando y en relación a los objetivos que vamos a plantear y a los cuales queremos darle respuesta. Exacto, entonces, usted con el estado del arte, lo que yo, digamos, el ejercicio que yo hago habitualmente es que yo con el estado del arte veo con el panorama, veo un panorama y un panorama amplio, pero yo tengo como investigador, yo con mi investigador debo empezar a tomar decisiones. Y esto son decisiones. Esto es decisiones. ¿Sí? Yo tengo que empezar a tomar decisiones como voy a abordar el marco de oro. Sí. ¿Sí? Lisa, es lo que hicimos en el encuentro que tuvimos con la profe de que estamos abordando una temática tan amplia como en lo de las prácticas académicas, pero entonces ella nos decía, bueno, de todas esas prácticas, ¿qué es lo que queremos abordar o qué es lo que queremos analizar? Porque son muchos los componentes, ¿sí? Entonces, digamos, al delimitar o al entender a identificar qué es lo que en realidad nosotros queremos abordar nos permite o nos ayuda a poder buscar de una manera más acertada la teoría que nos fundamenta ese proceso. Sí. Sí, pero entonces ese abordaje tiene mucho que ver con la contextualización, es que todo va unido. A veces es complejo entender todas estas cosas porque lo que yo les digo y les recalco, nosotros en el aprendizaje vamos paso a paso y creemos que cuando ya terminamos una cosa no tenemos que volver a tocarla. No, eso es una cosa muy articulada de nuestro pensamiento, debe ser un pensamiento complejo para poder entender esto. Ya nos toca abrirnos a ver que nos toca devolvernos, que no es un proceso que se concluye. Un mínimo cambio, tiene uno que volver a revisar desde el planteamiento del problema, la pregunta de investigación, los objetivos, inclusive uno tiene que retroceder, estar mirando, no, que tocó hacer esto, no, que esto está encaminado allá. Entonces tiene uno que estar porque todo tiene una coherencia, todo va enlazado. Exactamente, señora. Entonces, vamos, voy a invitarlos a hacer, digamos, ah, bueno, algo para terminar y es que hay niveles intermedios, ya nada es blanco o negro, hay también unos grises, hay unos intermedios, ¿sí? Por ejemplo, en este caso específico, hay que entender que también si lo decidimos así podemos abordar procesos sociales más complejos donde estén los dos niveles de, digamos, de análisis, el macro y el micro social, pero eso son, necesitan sus estaciones teóricas, o sea, claras, o sea, no es que nos vayamos a enredar por de pronto hacer de más y solo, digamos, inicialmente yo pienso que uno debe tratar de iniciar una parte para poder solventar las otras poco a poco e ir articulando y en el análisis uno va poco a poco aprendiendo y abordando las temáticas. Entonces, ahora sí yo quiero que hagamos el ejercicio y él sí anima. Vamos a tener el apoyo de la profesora Andrea. Vamos a hacer el ejercicio. A ver, ¿qué temática vamos a abordar para hacer este ejercicio? Dice, piense en un recorrido teórico desde los niveles más abstractos a los menos abstractos, seleccione un ejemplo de su propio interés y conocimiento, planteelo con oraciones breves donde se pueda establecer nexos con claridad. O sea, vamos a ver desde los niveles más abstractos a los menos abstractos y seleccione un ejemplo de interés. Vamos a hacer un ejercicio. A ver, ¿quién se anima? Me va a tocar. Yo, profe, yo tengo un ejercicio muy ajeno a mi investigación. Listo. Bueno, digamos, es esto, la falta de escenarios para el sano esparcimiento y la utilización o sea, el buen uso del tiempo libre en los jóvenes adolescentes entre un rango de 12 a 17 años por decirlo así. Listo. Entonces, ¿es el uso? El uso o el uso o sea, o es el uso adecuado del tiempo libre de estos jóvenes en que lo pueden implementar para que esto no, o sea, no tropiece su proyecto de vida, digamos, no tengan ninguna desviación, digamos, ya que esa zona donde ellos están, digamos, una comuna del distrito, digamos, el foco principal de ahí, de esa zona o de ese barrio es, digamos, del expendio de microtráfico. Entonces, a la falta de escenarios de sano esparcimiento, estos jóvenes pues se pueden inclinar más hacia estas actividades ilícitas donde, digamos, que pueden entorpecer el proyecto de vida y, o sea, ¿y cuál es el punto? El querer que ellos hagan una utilización de su tiempo libre, de su empleo de tiempo libre adecuado y, digamos, pongámosle un plus, digamos, una empresa recicladora donde los apoya a ellos, digamos, a enseñarlos a reciclar e ir implementando con ayuda, de ejemplo, de las juntas de acción comunal pues que hacen un papel importante en los barrios, esas personas ¿qué hacen? Intervenir junto con esa empresa para que se capaciten y estos jóvenes, digamos, de cierta manera generen unos ingresos, pero esos ingresos que sean invertidos para este tipo de actividades para ellos, para su propio crecimiento y eso. Ese, digamos, sea como el ejercicio que se me viene aquí a la cabeza. No, no, es un poquito. ¿En qué ejercicio? Lo planteo para la intervención. No, hay que tener cuidado con el planteamiento de los problemas, ¿sí? porque yo pienso que ahí debería ir inicialmente el uso del tiempo libre de jóvenes en un contexto determinado de riesgo, de riesgo, están en riesgo en un contexto donde hay microtráfico, ese es el riesgo, todavía no lo sabemos y no hemos profundizado en el fenómeno, ¿sí? Entonces tenemos que enunciarlo así, no tenemos que de una vez ir por la derecha y decir el uso adecuado del tiempo libre, no lo sabemos, eso es lo que queremos de pronto. El uso del tiempo libre en jóvenes en entornos de riesgo. En un contexto, en un contexto. ¿Un entorno o un contexto? En un entorno. Creo que se dice ese entorno, creo que los que trabajan el tema de que... El tema psicosocial lo dicen, sí, 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 Me hablo de un entorno de riesgo. Bueno, entonces hagámoslo el ejercicio desde un aspecto microsocial. ¿Micro? Sí, vamos a mordarlo un micro. Bueno, digamos que... Yo creo que yo tomo apuntos porque ese aprendizaje me sirve más adelante. ¿Propuesta? ¿Cuáles serían las temáticas, digamos, que se abordarían desde un aspecto micro? Para empezar a analizar cuáles aspectos... Pues empezando del micro, pues, o sea, se empieza desde el entorno de la familia, ¿no? Creería yo. Empezamos desde la familia. Yo quiero oírlos a todos. ¿Qué pasa? Yo veo a mucha gente callada. ¿Cuántas personas están conectadas? Se parece un mono. ¿Mono? 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 Vamos a hacer una cosa. Yo soy de un personas conectadas. Vamos trabajando así. Yo estoy pendiente del chat. Cualquiera que vaya escribiendo el chat yo y aportando, yo estoy pendiente de esos aportes. Listo, listo. Ay, pero Blue Daddy no era para que nos abandonara Blue Daddy. No era para que Blue Daddy nos abandonara. Bueno, voy a empezar y ustedes, por favor, sí, si les da pena hablar, miren, muchachos, este es un ejercicio que toca hacerlo y nos toca pensar y créanme, no es fácil. Es fácil, este es un ejercicio de pensar y no es un ejercicio sencillo, lo que pasa es que lo vamos a tratar de simplificar. Entonces, empecemos. ¿Cuáles serían las temáticas? A ver, escríbanlas. Ya no les puedo decir qué. Digamos que a este punto, cuando nosotros empezamos a hacer estos planteamientos, ya nos hemos leído algunas investigaciones que hablen de un tema similar y hemos tenido ya como la inquietud de orientarlos sobre eso. Si ya vamos a saber si nos interesa determinar el contexto de riesgo de los muchachos, ¿cierto? Si estamos hablando de un entorno de riesgo, pero el riesgo ¿en qué sentido? Entonces, ese podría ser una de las categorías, bueno, uno de los temas eje. ¿Sí? ¿Familia? ¿Riesgo familiar? Otros nos interesaría de pronto saber qué... ¿Riesgo familiares? ¿Riesgo familiares? ¿Riesgo en el tiempo? Yo no sé. Es un borrador. ¿O riesgo familiares o entorno familiar podría ser? ¿O cómo se manejan las dinámicas familiares de estos jóvenes? Dinámica familiar. Bueno, ahí ya nos estamos situando en una perspectiva, ¿no? Sí, por eso. Exacto. Entonces, si yo hablo de dinámica familiar, ¿qué, digamos, qué aspectos tengo que empezar a buscar o a andar? ¿O a qué me estoy acercando? A la comunicación, digamos, de ellos con... Eso sería micro, ¿verdad? Sí, sí, eso es micro. Profe, buenas tardes. Profe, a las relaciones... No les escuché. Profe, yo quiero hacer una pregunta. Habla con Stephanie. Es que no sé si me genero... Si de pronto es que yo no lo comprendo así, pero sí es favorable que uno cuando está planteando la situación ya de como tal una problemática específica, o sea, si usted sabe ya cuál es el problema para que investiga, pregunto, ¿no? Porque uno desea sistematizar esa información, profundizarla, el conocimiento sobre esa investigación. Digamos, estos borradores los primeros temas que uno construye, los hace con un conocimiento de base, un conocimiento que puede... Pero sí, por el... Y algunos primeros acercamientos que yo he hecho a ese terreno, ¿sí? Igual, de todas maneras, a veces uno lo conoce, pero lo conoce en otros contextos, ¿sí? Lo conoce en otros contextos. Ay, mire, Jenny se ha hablado algo acerca y puede ser... Hay una... Andrea, corrígeme si estoy mal, pero hay algo sobre redes. Y si hablemos de dinámicas familiares, podemos hablar del tema de redes, podemos buscar aspectos de redes, ¿cierto? Yo estuve, precisamente, quedé descargando cuando vimos la maestría, nos dieron un material acerca de redes. Entonces, si hablamos de dinámicas familiares, nosotros podemos hablar de redes, ¿o no? O sea, podemos tener esa perspectiva, pues soy muy equivocada. De los que saben más del tema, redes, bueno, yo voy a colocarla acá, nadie me dice nada, pero bueno. Y respecto a lo que dice Stephanie, Stephanie, lo que pasa es que usted puede conocer una problemática, pero desde lo cotidiano. Usted de pronto, cuando ya usted entra en una investigación, usted entra en una fundamentación, porque el resto de lo que usted sabe, aunque es valedero, que aunque es un saber válido, de todas maneras es un conocimiento cotidiano, de cercanía con la realidad, pero entonces debe encontrarse con esos componentes y para entender un poco más allá el proceso. redes. Entonces, Stephanie habla de factores de vulnerabilidad. Listo. Y cuando yo empiezo a relacionar esto con factores de vulnerabilidad, ¿de qué aspectos debo hablar? No me dejen sola, me dejaron sola. De los riesgos y las amenazas, profe, que ellos pueden acuerden dentro de su tono familiar. Riesgos y amenazas. Pero, esos aspectos, para mí todo eso tiene que ver con... Bueno, yo recuerdo bien que cuando empezaron a plantear ahí el ejercicio, estaban hablando de un territorio donde hay microtráfico y eso no se ve todavía ahí en el ejercicio planteado. Sí, digamos que esos jóvenes son el poco de esas personas que expenden el microtráfico ahí en ese sector. Bueno, si empezamos a hacer un debate más acerca, pues yo podría decir que eso lo podemos relacionar con redes. Tenemos que ir mirando, digamos, esos componentes. Bueno, es que la profe Diana inició, fue desde la parte, o sea, va desde lo micro a lo macro, ¿no? Estamos en lo micro social, ¿no? En lo micro social. De todas maneras, el microtráfico también hace parte de ese componente. Ya ahorita... Sí, señora. Profe, uno de los aspectos que planteaba la compañera era también el tema de la Junta de Acción Comunal. Un poco en el... Sí, en el... Cuando describía. Entonces, eso también puede ser como un componente de esas redes y de cómo están conformadas. Sí, pero entonces, en el análisis, sería acá como el tema organizativo, es como el tema organizativo del barrio lo que tienen que hablar, lo que... Sí, o sea, la cohesión que tiene esa Junta de Acción Comunal, pues, entre ellos mismos y con la comunidad. También el problema de cohesión es importante ahí, diría yo, ¿no? Aquí como imaginando dentro de los comunitarios. Sí, pero entonces, si ustedes ven, nosotros nos estamos evocando todo hacia aspectos que tienen que ver con el tema de las redes. Entonces, tenemos que ir enfocando. Mire que ustedes ya están dirigiéndose hacia esos aspectos. Entonces, ya tienen más definido. Lo que no me queda aclaro es el microtráfico, Andrea, ¿cómo podríamos relacionar eso al microtráfico? Ese tema, como yo casi se manejo ese tema... Yo creería que entra entre los riesgos, profe. Pero recuerda que ya empezamos a mirar como el tema teórico, no es solamente determinar problemáticas, sino como determinar, empezar, ¿qué tema, qué aspectos teóricos tenemos que abordar? Entonces... Bueno, yo veo en esto que están aquí planteando, que se está abordando desde la perspectiva sistémica, ¿cierto? Acordémonos que las redes no solamente hacen referencia al entorno familiar, también hay redes con el contexto del barrio, y en ese contexto del barrio es el microtráfico, entonces el microtráfico iría también... O sea, el tema de redes ahí es abarcativo de todas esas situaciones. Sí. Entonces... ¿Hay redes familiares o hay redes comunitarias? ¿Hay redes...? Yo lo manejaría así, como en este... Así, en esta forma, analizando como... como de esta manera. Y eso yo, no sé si tienen otra... digamos... análisis. Entonces ya pues, ya nosotros podemos empezar a mirar... pues se supone que ya en este punto ya debíamos haber leído y revisado autores y todo, pero... de pronto... en ese sentido ya podemos verlo o tenerlo un poquito más... más claro. ¿Están de acuerdo? ¿Podemos seguir? Hola. Sí, claro. Sí, señora. Ya no les puedo decir... Sí, señora. Ya no les puedo decir que les doy cinco con la participación. Sí, porque ya me hubiera sacado un cinco, profe. Ya no les puedo prometer nada. Pero eso es que la gente se relaja y no participa. Exacto. Y era una motivación de esa... Cinco, cinco, cinco. No, no, no. El chat, el chat sí estuvo un poquito activo. Espero que yo... Sí, ahí sí. Están hablando de los factores de vulnerabilidad de los patrones de crianza. Marta, Marta Serrano dice, los patrones de crianza se ven a analizar pues el mal uso de ellos conlleva diferentes problemáticas. Sí. Ahí también pueden entrar las hits, ¿no? El mal uso que le dan los jóvenes, o sea, o el uso no indicado que le dan los jóvenes de las redes sociales, que ya... Digamos, pero... Profe, yo creo que... Perdón. Señora. Y tampoco se puede mirar, pues, analizando que estamos mirando todos los sistemas en los que inciden de pronto en el menor, en el adolescente que está... El hecho de pronto no contar con un proyecto de vida académico que sea desertor, que cuente con mucho tiempo que no... O sea, que tiene mucho tiempo de ocio. Entonces, eso puede incidir en que él tome ciertas decisiones. Claro, pero entonces, digamos, ya definitivamente nosotros nos ubicamos en una perspectiva sistémica. O sea, analizando y definiendo eso, ya nosotros estamos definiendo de una manera sistémica. Bueno, aquí Angela nos propone, Angela Patricia Peña nos propone algo interesante que sería bueno como debatirlo. Dice, para mí el tema del microtráfico es una abordaje de manera macro. Considero que lo micro es una abordaje en un contexto familiar. ¿Qué podemos decir al respecto? Pues estoy de acuerdo con ella en cuanto a que sí se inicia de la... Lo micro se inicia siempre pues obviamente el microsistema de la familia, ¿no? Aunque eso es un sistema. Pero se inicia la parte micro desde ahí. Y sí, el tema del microtráfico también inicia desde lo micro pero orienta siempre a lo macro. Entonces, yo creería que va el microsistema entra desde lo micro porque es como la... como la problemática en sí y que está la pregunta de acción comunal que eso sería como un poco orientador digámoslo así que ellos bien tratan de que estos jóvenes no se les... no sé, o sea, hacer actividades de tiempo de grupo libre para que ellos no se enfoquen hacia allá, o sea, no se vean atraídos hacia ese... hacia esa situación que se está presentando con el microtráfico. A mí me surge una pregunta, disculpen, es que cuando la compañera dice que el abordaje es más desde un tema macro pero cuando los jóvenes pertenecen a familias que trabajan en el microtráfico, si habría que abordarlo creería yo que desde una perspectiva microsocial. Es que yo desde mi punto de vista, no desde mi... La situación ahí es que el microtráfico está en la realidad cotidiana de los jóvenes, por eso se incluye como realidad a lo micro, porque hace referencia a lo cotidiano. Claro, no puede pararse en la perspectiva de ver el microtráfico como un fenómeno macro, si va a hablar de las redes de microtráfico que hay en la ciudad, en el departamento, etcétera, los cabecillas de las redes de microtráfico, verlo desde una visión más política, pero acá claramente nos aterrizamos en un abordaje psicosocial. Sí, estamos hablando de la vida, del mundo cotidiano de esos jóvenes que no sabemos todavía en qué usan su tiempo libre, pero sabemos que están en un contexto cotidiano de microtráfico. Exacto, él tiene que, respondiendo un poco a la consulta, pero de todas maneras muy válida la de Ángela, es que cuando la abordamos desde lo cotidiano, no es que, hay algo que quiero explicar, no es que porque diga micro deba estar solo en lo micro, ¿no? Porque es el planteamiento que da Andrea, si yo lo abordo en el microtráfico, lo abordo desde la cotidianidad de los jóvenes, lo meto dentro de lo microsocial, pero si yo el microtráfico lo analizo ya desde esa red que se construye en una ciudad de microtráfico, en un departamento, o sea, en una nación, ya yo tengo que abordarlo desde lo macro, ¿sí? pero efectivamente está en las dos perspectivas, es más, lo que les decía, puede llegar un momento en que tenemos un tan buen abordaje en las cosas que podemos abordar las cosas desde las dos perspectivas en un mismo, en una misma investigación, ¿listo? Bueno, entonces ya terminamos ese primer ejercicio y la idea sería hacer un segundo ejercicio, ahora sí, vamos a hacer lo mismo, pero llegamos a una perspectiva en redes y creo que también hay que escribir algo que me pareció significativo que dijo Andrea, es el abordaje psicosocial, psicosocial, ¿listo? Ay, perdón, me equivoqué. Ahora vámonos a abordar el mismo tema desde lo macro social, para empezar a mirar también las perspectivas y cómo cambia la perspectiva de la abordaje teórico. ¿Listo? Tomemos, avancemos en quién quiere empezar con lo macro. Si ya abordamos la misma temática, el mismo, digamos, la misma situación, pero la empezamos a abordar desde lo macro. un aspecto a analizar es la inexistencia o existencia de políticas de juventudes para el manejo del tiempo libre. Si desde el Estado o desde Barranca Bermegas se están ejecutando políticas para ese manejo del tiempo libre en los jóvenes o para abrir esos espacios como comentaba la compañera. Listo, vamos a colocarlo ahí, vamos a hacer como una lluvia de ideas. Ahorita definimos cada tema, ¿sí? Tiene que ver con políticas públicas o intervenciones del Estado. ¿Quién soy yo? No, no sé. Intervenciones del Estado. ¿Qué otra cosa? Votemos ideas iniciales así nos toca luego corregirlas. Así es esto, hay que escribir, corregir, escribir, corregir. Profe, entonces ahí sí entraría la Junta de Acción Comunal con todas sus acciones, ¿no? No, la Junta de Acción Comunal tú también la metí, lo mismo, si lo vemos desde lo local, la Junta de Acción Comunal, mira. Ah, va a hablar de sí, 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 sí. Intervenciones del Estado, políticas públicas de jóvenes, ¿qué otra cosa? Profe, yo creo que de pronto, pues ya hablando de lo macro, sería de pronto la cultura, sí, la culturalización que hay en, no sé, en el departamento en Colombia sobre las culturas, sobre el microtráfico, porque yo creo que eso es una parte importante de la historia de Colombia y de alguna manera puede influir también en los jóvenes. Pero, ¿cómo lo podemos colocar que suene de una manera más, más? Yo creo que es un aspecto cultural, yo creo que es un aspecto cultural que ha marcado, o sea, la historia de Colombia también influye, ¿no? Un aspecto cultural de pronto no sé de los análisis culturales, no, la cultura del microtráfico, la cultura, por ejemplo, en algunos sectores de la juventud que les gusta el dinero fácil o algo, temas como más, más. Eso, sí, eso. ¿No? 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 Porque también, o sea, miramos también que la falta de ese tipo de culturas no solamente son las culturas microtráficos, sino la falta de recreacionistas, la falta, digamos, de impacto del medio ambiente? Porque si yo, pues, yo... Sí, eso va en la primera. Mira, ahí está, intervenciones del Estado de Policía Pública para jóvenes. O sea, ya hablando de lo más... Yo creo que con esas dos se podría... Ya hablemos de hablar. ¿Alguien escribió? Con esas dos se podría, si nadie más aporta más para avanzar. Estructura sociocultural, malos hábitos, estructura sociocultural, políticas del Estado, bueno, de hábitos convertidos en costumbres y estructura cultural, ahí hablamos de cultura en la otra. Si avanzamos con estas dos, que creo que es bastante, ¿qué aspectos teóricos podríamos abordar? Silencio, ¿cómo así? O sea... ¿Cómo así? Sí, o sea, en esto abordamos los aspectos desde la perspectiva... ¿Qué teorías? ¿Qué teorías? Sí, podríamos decirlo a unos acercamientos teóricos, no quiere decir teorías, teorías, pero sí algunos acercamientos teóricos. ¿Pero que pues en la cultura analizar el aspecto histórico, perspectivas históricas, no? Vamos a plantearlo. No, no hay perspectivas históricas, no, más bien perspectivas culturales, estudios culturales. Pero ella no, digamos, aquí no entraría un poco perspectivas históricas, perspectivas culturales. Bueno, histórico culturales, entonces, ahí como estamos hablando casi de perspectivas teóricas que nos pueden orientar sobre ese tema, pues entonces están perspectivas de los estudios culturales, me parece que... Lo decía, es porque como se ha abordado el aspecto de la cultura del narcotráfico, hablando, las compañeras hablaban, era de la influencia que ha tenido históricamente, sí, el narcotráfico y toda esa información, pues por eso planteaba la parte histórica en la construcción teórica. Y yo también creo que es algo más histórico, ¿no? O sea, como que no es... No, prefiero desde mi formación de historia, Dora. Sí, pero es que tenemos que tener en cuenta que digamos que la cultura... Todo ejercicio de investigación social tiene una contextualización histórica, eso es cierto, así sea un fenómeno, vayamos a estudiar un fenómeno micro o macrosocial, pero como perspectiva... Estamos hablando acá de perspectivas teóricas, como tal no existe una perspectiva histórica, no la hay. Bueno, entonces pues, sí podemos hablar de perspectivas un poco escondidas, de lo político. Andrea. Andrea. Porque, porque digamos, el sociólogo Alfredo Molano, me perdona la propia Andrea, pues él hace un estudio acerca del conflicto armado, ¿no? y pues, mirando, pues digamos que ya estos grupos armados ya se empiezan a financiar por el narcotráfico, entonces yo creo que tiene que ver con la parte histórica, ¿no? Porque al final, o sea, aparte de que ellos iniciaron con esa proliferación... Lo que yo estoy diciendo, mire, en toda investigación social va, tenemos que hacer referencia a la historia, tenemos que contextualizar, ¿sí? Pero estamos haciendo un ejercicio de construcción de marco teórico y de perspectivas teóricas, entonces la historia... En la perspectiva... Yo no estoy diciendo que la historia no se vaya a utilizar, sí, claro, la perspectiva cultural incluye, incluye todo el recorrido histórico de la cultura del narcotráfico, pero eso se puede hacer desde la visión cultural, porque lo que nos interesa es reconstruir cómo reconstruir esa cultura del microtráfico, ¿por qué los jóvenes piensan ahorita que es más lucrativo, que es más chévere ser un microtraficante que sentarse a estudiar, por ejemplo, ¿sí? Porque ama plata. Sí, así nos responde, pero ¿por qué? O sea, un investigador siempre se pregunta ¿por qué llegó ese niño a pensar eso? ¿Cuál es lo que hay detrás de todo ese pensamiento? ¿Qué aprendizajes o qué experiencias? Sí, sí, eso es claro. Bueno, pero la intervención del Estado a mí también sí me parece que hay un punto de vista desde esa intervención del Estado, pero no sabría cómo plantearlo, cómo... Profe, yo... Perdón, yo acá haciendo trampillas y mirando por ahí estoy encontrando teorías o estudios de intervenciones del Estado y manejan el tema de la prevención y promoción, entonces yo creo que por ahí de pronto podríamos irnos, no sé. Por eso, pero dentro de la prevención y promoción está la... Prevención y promoción. lo recreacionista, o sea, implementar más sitios o la creación de políticas públicas que generen hacia la culturización, digamos, del medio ambiente o de recreación de... Estamos tratando como de ubicarnos un poquito, entonces, o sea, yo creo que, o sea, de manera general se puede hablar de una teoría de la intervención del Estado hablando de las acciones de promoción y prevención, o sea, ya lo que usted habla es algo muy específico. No, 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 pero es que hay una cosa, hay una cosa que yo quisiera como abordar ahí y es el tema específico es del papel que juega el Estado. Es más como enfocado al papel que juega el Estado en estos procesos, o sea, la intervención es del Estado, porque es más enfocado del Estado. Siempre cuando se habla ahí o el naranja que yo he leído de intervención del Estado habla es acerca del desarrollo, de perspectivas de desarrollo social o, sí, que se vincula al Estado y que se analiza las políticas públicas como pendientes hacia el desarrollo de las comunidades, no sé, no sé si, pues, yo personalmente pienso que podría ser por ese lado, no sé, ahorita Andrea nos regaña y nos dice no, 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 el rol del Estado puede ser otra perspectiva más política. Sí, pero perspectivas del Estado, pero el papel del Estado desde qué punto, no sé, no lo he encontrado como el papel del Estado, es que la otra vez leí algo sobre eso, la ley, pero no recuerdo muy bien. No sé, desde la garantía de derechos, ¿qué es eso? La garantía de derechos, sí, no, era, no, es que estaba leyendo sobre políticas públicas y había algo sobre eso, garantía de derechos, bueno, intentamos lo que hemos llamado por el momento. Pero digamos, la política, las políticas públicas, la legislación y todo, en relación con lo social, ¿se puede enlazar con la garantía de derechos? Sí, podría ser. No, una perspectiva también, es una perspectiva. Sí, bueno, entonces, si ven, miren, miren la diferencia de la misma problemática abordada, pero diferente, diferente, y vamos a tener, pues, teorías y abordajes diferentes, abordajes de grupos diferentes, que obviamente, cuando ya... Creo que somos más fuertes en lo macro. Sí, yo pienso que deberíamos ser más fuertes en lo macro, sinceramente. Pero, lo que pasa es que yo veo que el enfoque que han tenido los estudiantes de la Unipaz es más psicosocial. Entonces, yo encuentro más esto en los estudiantes y pienso que nosotros deberíamos fortalecernos más en esto. No sé si estoy mal, si me corrige, ahí está Andrea basada en ILEI, pero pienso que ha sido más el enfoque de formación que han tenido los estudiantes. que yo veo que a veces trabajan más este tipo de... Sí, midiendo la participación acá, sí, creo que hablamos, hablaron más en el tema de micro con relación a la perspectiva sistémica. Entonces, pero el tema macro lo terminamos más rápido. Total. no hay fortaleza, hay fortaleza de todos lados, hay fortaleza de todos lados, hay fortaleza de todos lados, hay que fortalecer todo. Bueno, muchachos, entonces, ahí vamos y así es una forma muy didáctica de cómo nosotros vamos encontrando y no preguntando, profe, ¿qué teoría uso? No, usted puede encontrarse y puede encontrar esas perspectivas. Lo que pasa es que ahorita no es tan sencillo porque no hemos leído sobre el tema, pero si ya hemos hecho un estado del arte, ya después encontramos como los caminos. Bueno, ya hicimos el ejercicio número uno y bueno, antes de continuar le voy a dar una recomendación. Ay Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué dijo ay Dios? Porque estoy apuntando aquí cosas. Tranquila que le voy a dar una recomendación. No sé, Juane, una recomendación antes de continuar, un stand-by vamos a hacer en este momento. Cuando, yo creo que el Udari recuerda mis fichas sí señora, bastante. Aún las tengo como ejemplo para práctica. Sí, cuando hagamos una, yo eso lo decía hoy en una capacitación que hicimos para profesores y es que a veces cuando estamos construyendo marcos teóricos nosotros lo que hacemos y hoy haciendo unas revisiones de unos trabajos de sistematización la mayoría de veces nosotros lo que hacemos es copiamos y pegamos a partes de lo que leemos. Ustedes llegan y dicen copian, bueno, esto me pareció bonito, vamos a copiarlo y hablo abajo un poquito de ese texto. Copio y leo y hablo un poquito de lo que dice el texto. Entonces, una invitación es a que dialoguemos con el autor. Cuando le damos un texto que entendamos qué es lo que me está diciendo el autor, lo que le estoy comprendiendo al autor y lo que yo le estoy respondiendo a ese autor para decir construir un proceso, un marco teórico que realmente esté sustentado y que de pronto no sea copio y pego, copio y pego. No, tengo que hacer ese ejercicio y eso yo no hago un ejercicio de tres columnas. Entonces, yo subrayo todo lo que me pareció interesante y luego empiezo. ¿Quién le comprendí yo a ese autor y yo quiero la respuesta de ese autor? Y que eso genera una confusión impresionante. Sí, exacto, pero en esa confusión tenemos que irnos adelante porque tenemos que empezar a construir más allá de copiar y pegar. ¿Listo? Y para los chicos que de pronto están hasta ahorita pues van en cuarto semestre es que aprovechen mucho a ese tipo por ejemplo las dos docentes Andrea y Diana con las que he tenido clase ellas nos brindan esas fichas y a veces uno dice ay que mame era que sí porque es complejo al principio porque es cierto a nosotros las hemos metido en nuestra cultura no nos gusta leer pero hablaba yo con mis compañeros y decía esas fichas nos facilitan mucho y uno en el principio no lo ve pero nos facilita porque nos da es como una herramienta un paso a paso que más adelante nos va a ayudar a construir los textos escritos y yo aquí las numeras decían que era muy complejo y la verdad me encantó porque a veces teníamos muchas falencias en cómo armarle el texto cómo formularlo cómo citar pero a través de esa ficha uno va aprendiendo va a comprender y le va dando gusto más la lectura entonces también para los chicos que aprovechen mucho esos espacios listo entonces vamos a hacer un recorrer y aparte muchas gracias Lisset por el aporte de verdad que es un placer que esos ejercicios le hayan ayudado mucho en su formación profesional y no tanto eso digamos en cuanto uno decía bueno el marco teórico una teoría ya no la coloco por colocarla pero no no miramos la teorización la profundización que eso que es el ejercicio que acabamos de hacer que uno lo podía mirar desde los micro desde los macro y o sea como indagar bien de dónde es que realmente sale ese problema para o sea para para uno poder decir bueno este es el planteamiento del problema y está teorizado y está basado y está o sea tiene una profundidad y una y un análisis que realmente nos está orientando no es porque uno coloca que hay la teoría de fulanito de tal porque porque esa es como la que pega o esa es la que la que queda ahí no entonces pues en esa parte sí gracias a Dios y pues agradezco también a los docentes que nos han brindado este tipo de conocimientos nos han transmitido pues ya uno en este tiempo de práctica pues uno ya empieza a mirar como como que esto fue lo que yo vi así vamos a colocarlo realmente en práctica pues como le digo a la propia las tablitas que mejor dicho me hacían acostarme como a las 4 de la mañana me han servido porque ya ya uno las maneja pues ya con una facilidad y uno dice bueno al principio no lo vea complicado y pues ya esto despeja muchas dudas ¿no? sí claro y ese ejercicio después uno lo hace yo pienso que no he llegado a ese punto pero pienso que llegar a un punto en que uno ya lo hace más automático o sea más más no hay necesidad de ponerse a hacer esas tablitas sino que ya el ejercicio uno lo va haciendo más más fluido bueno vamos a recordar algo que la investigación social es una forma de conocimiento que se caracteriza por la construcción de la evidencia empírica elaborada a partir de la teoría aplicando reglas de procedimiento explícitas entonces cuando yo digo eso que es una forma de conocimiento que se construye de la evidencia empírica a partir de teorías aplicando reglas de procedimiento yo estoy diciendo que en las investigaciones sociales hay tres elementos o sea aparte o sea que hay muchos elementos pero que hay tres elementos cuando digo esto y el primero es marco teórico objetivos y metodología y por qué es un rayo esos tres elementos porque la autora Ruth Sautto habla de que estos tres elementos se influencian de manera mutua y se piensan en conjunto por eso a veces yo les decía bueno construyan construyan pero después porque después hay que devolverse y la revisión no hay que hacerla por partes y ya la dejamos quieta la revisión hay que hacerla prácticamente hasta el final como la llamamos como sistematización de experiencia que nos toca devolvernos y volvernos atrás bueno ahí vamos pero es una revisión no 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 exclusiva ni ni cerrada entonces la relación entre la articulación entre teoría objetivos y metodología de investigación entonces aquí hay un gráfico que muestra un poco en el libro de Rodríguez no ese es el libro de Saúl de Saúl ya pasé ya pasé de teórico ya pasé de autor ya pasé ya pasé a Rodríguez ya no me gusta tanto ahora estoy encaprichada con base a Rodríguez a Rodríguez no les gustaba si yo recuerdo que ustedes no les gustaba bueno entonces y un poco ahorita les voy a explicar cuál es esa relación que hay entre teoría objetivos y metodología pero la idea era que vieran este gráfico y a ver vamos a hablar de esos niveles de abstracción que profundizaba Andrea si yo de pronto de todas maneras le voy a dar el espacio a Andrea ahorita para que nos dé como una explicación más profunda pero yo lo quise resumir un poco en esta tabla porque yo soy muy de resúmenes y de estructuras porque se me facilitan a mí entonces esto contarles un poco el marco teórico como ustedes lo decía Andrea es un corpus de conceptos de diversos niveles de abstracción o sea a veces uno dice no que tal teoría a veces nosotros estamos llamando teoría a lo que no es teoría ¿sí? porque tiene diferentes niveles ¿sí? y pero esos niveles articulados es lo que nos orienta a la forma de aprender la realidad no aprender sino aprender o sea abordar esa realidad entonces el primer nivel es el de paradigmas entonces cuando nosotros hablamos de paradigmas es todas esas concesiones teórico-metodológicas que nosotros asumimos como una creencia pero es lo que decía Andrea son esas gafas para mirar la realidad las gafas del muñequito esas gafas para mirar la realidad ¿y qué orienta? básicamente la selección del problema a investigar la definición de los objetivos de investigación y la selección de estrategias metodológicas yo por eso esta mañana cuando estábamos en una capacitación yo decía lo importante de tener claridad en los paradigmas todo ese aspecto de epistemología a veces a nosotros se nos enseña de manera desarticulada y ustedes ven epistemología pero no logran comprender cómo se usa esta epistemología cuando yo voy a hacer la investigación y es esto es esa mirada o ese modo orientador que ustedes van a tener en estos aspectos de la investigación luego vamos a abordar otro nivel que es el de la teoría general que ya son proposiciones lógicas relacionadas que se utilizan para explicar fenómenos y procesos y también en algunos casos abordan el marco pues conceptual que aplica una visión pues ya de la sociedad en qué influye en lo que vamos a investigar y condiciona las preguntas que nos hacemos y el modo que intentamos responderlas y ya un tercer aspecto o un nivel es cuando abordamos las teorías sustantivas que son proposiciones teóricas específicas aparte de la realidad social que se pretende estudiar ya son teorías un poco más cercanas como a esa realidad social y se relacionan fundamentalmente con los objetivos específicos y con las etapas de diseño de la investigación o por ejemplo las técnicas de recolección de datos listo no sé si Andrea quiere aportar en este punto yo sé que Andrea le encanta este punto no sé si quisiera como fundamentar un poco más estos aspectos sí 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 bueno el cuadro el cuadro que estaba en la matriz es un buen resumen es un buen resumen de que es un paradigma que es una teoría general y una teoría sustantiva y es muy muy importante que ustedes tengan claro eso para que no a todo lo que encuentran en la literatura científica le llamen teoría sí entonces definitivamente en todas en bueno en varias materias hemos estado trabajando el tema de los paradigmas epistemológicos digamos que ese es nuestro punto de partida realmente los tres niveles de abstracción son los lentes solamente que tienen diferente ajuste sí digamos el paradigma es el más amplio de todos es el marco más abarcativo y como lo hemos trabajado en diferentes clases incluyen una visión de todo una visión de la realidad social una visión de los sujetos una visión del investigador de la tarea que debe realizar el investigador de los alcances de la investigación el para qué se debe investigar o cuál es el papel de las ciencias sociales y de la investigación en las ciencias sociales y de la intervención en las materias que hemos visto los paradigmas cuando hemos visto paradigmas aplicados a la intervención social cuando bueno sabemos que existen básicamente el paradigma positivista sí el paradigma los paradigmas interpretativos el paradigma crítico social digamos esos tres son los que siempre dialogamos en clases cuando estamos hablando del tema de epistemología y paradigmas sin embargo pues ahora digamos en la actualidad podemos hablar incluso de investigaciones o posturas multiparadigmáticas digamos ahorita en el tiempo pues en la posmodernidad todo tiende como a complejizarse más y el tema de la epistemología en ciencias sociales y en investigación no es la excepción pero digamos básicamente tenemos esos paradigmas con los que hemos trabajado una visión positivista una visión interpretativa que abarca toda la hermenéutica y la fenomenología y una visión crítica la más trabajada en trabajo social es la crítica social o la perspectiva histórico-crítica que es la que viene de la escuela de Frankfurt y la que nos bueno es donde podemos enmarcar a la IAP etc. entonces digamos esos son los paradigmas nos ponen un modelo general de cómo concebir la realidad social y la investigación y las ciencias sociales cuando nosotros hablamos de teoría general ya estamos bajando el nivel digamos son proposiciones lógicamente relacionadas dice ahí que se utilizan para explicar fenómenos o procesos ¿sí? toda teoría general se ubica dentro de un paradigma ¿sí? entonces nosotros podemos hablar de teorías generales desde el paradigma que hay en el paradigma positivista que hay en el paradigma interpretativo y que hay en la perspectiva crítica ¿sí? y ya sabemos por lo que hemos visto en algunas materias que los temas de investigación pues también difieren el abordaje dependiendo del paradigma o de la teoría en la que me ubique ¿sí? entonces no es lo mismo hablar de la familia desde la perspectiva positivista que hablar de la familia desde la perspectiva interpretativa o crítica ¿sí? las preguntas que yo me planteo para estudiar esa porción de la realidad van a ser muy diferentes entonces la experticia que tenemos que empezar a desarrollar es ¿qué me voy a preguntar? o ¿qué voy a preguntar sobre la realidad social? dependiendo del paradigma en el que me ubique y dependiendo de la teoría general que yo elija ¿sí? ejemplo estamos hablando de los paradigmas bueno críticos hay una teoría general o unos enfoques por ejemplo está el postestructuralismo ¿sí? entonces es toda una visión también de cómo debe ser la sociedad los sujetos etcétera una explicación sobre el rol del estado del poder entre los sujetos etcétera entonces digamos ahí vamos con la teoría general ¿sí? aparte del paradigma y la teoría general tenemos la teoría sustantiva que son las teorías que ustedes usualmente usan en sus trabajos y dicen teoría del comportamiento de tal de bandura teoría de la relación de tal ¿sí? entonces esas son nos ubican ya con unas problemáticas específicas ¿sí? por lo general sí en el caso del microtráfico que estábamos hablando de la cultura de la cultura del microtráfico en los jóvenes eso puede ser una teoría que exista por ahí pero es una teoría sustantiva que me está dando una perspectiva puntual de una realidad y que está atada a una teoría general y está atada a su vez a un paradigma entonces hay que ser muy cuidadosos con eso y ahí está la coherencia de mi discurso en la investigación ¿cómo me posiciono? eso es otra cosa en investigación tenemos que estar posicionados ¿sí? yo si me marco en una perspectiva crítico-social te digo como paradigma yo ya sé que mis metodologías pueden ser la IAP ¿sí? o que pueden ser una investigación participativa incluso si me ubico en la perspectiva bueno positivista voy a usar más investigaciones con cuantitativas o mixtas ¿sí? va a ser muy diferente el abordaje entonces si hay que gastarle un poquito de tiempo ahí una semanita leyendo sobre eso una horita leyendo sobre el tema pero es para ayudarnos a ubicar ¿sí? entonces el paradigma las teorías que yo ubique que yo que ustedes ubiquen para ver la realidad habla mucho de ustedes también como personas como sujetos como cuáles son sus preocupaciones sobre la realidad como abordarlas etcétera porque bueno no hay que ser dogmáticos tampoco no hay que ser dogmáticos pero hay que saber que perdiendo las perspectivas en la que yo me ubique voy a hacer una lectura de la realidad voy a hacer a establecer unas propuestas de actuación en el caso de la intervención social sí hasta ahí no sé si alguien tiene alguna pregunta ah esto vale por ahí me está escribiendo Stephanie creo que me saca la rueda no sé la verdad qué estará pasando con el internet bueno de todas maneras este es un tema la pregunta sería y la pregunta que yo siempre me hago ¿cómo hago yo para saber cuándo están hablando de teoría general y cuándo de teoría sustantiva? ¿sí? esos son aspectos que toca ir analizando decirles ahorita que yo tengo una ruta clara no les puedo decir realmente que hay una ruta clara creo que la ruta sería la lectura ¿sí? la lectura pero digamos vamos a tratar de seguir profundizando esto es tomar más tiempo reparte como les digo bueno esto también es una herramienta que debería aportar la academia pues no sé si acá en el programa nuestro de trabajo social supuestamente las materias para darnos esos aportes teóricos son las sociologías antropologías economía ciencia política etcétera ¿sí? entonces hay que leer de teoría social hay que leer teoría social para empezar a conocer autores empezar a conocer escuelas de pensamiento etcétera y cuáles son sus propuestas de abordaje y de lectura de la realidad otra claridad la teoría sustantiva también es la que se genera en investigaciones por ejemplo quienes hagan investigación con teoría fundamentada generan teoría sustantiva entonces son aquellas cuestas o aquellas lecturas de la realidad muy puntuales esa es la teoría sustantiva lo que pasa es que de todas maneras si es un tema pues que no se va a resolver ahorita muchachos es un tema que yo les comprendo porque pues no es fácil no se va a resolver ahorita pero hay que seguirle trabajando igual de todas maneras vamos a seguir abordando esto más profundamente porque pues es necesario entonces por el momento sí digamos para que ustedes entiendan que hay esos niveles pero sí es necesario profundizar estos temas ¿no? o sea no es de una noche que ya vamos a entender eso yo creo que algo que debe surgir o que uno se place como docente cuando me dicen profe que con muchas inquietudes claro esos espacios tienen que generar inquietudes si no les generaron inquietudes si ustedes se sienten que ya lo saben todo no nos sirvió de nada ese ejercicio tienen que generar oiga pero ¿qué pasó aquí? esto yo no lo sabía y la profe nos explicó pero todavía no lo entiendo ¿no? es que debe generar inquietud por eso les decía al principio el tema es el compromiso el compromiso que usted tenga con usted mismo hoy les decía a unas compañeras el aprendizaje me decía una compañera de ya de décimo semestre me decía profe lamento no poder aprender más y yo decía ¿cómo que no? ¿cómo que no va a poder aprender más? usted no necesita un docente para aprender usted necesita un libro ¿sí? entonces son procesos que van mucho muy dados con el compromiso sin embargo pues la idea es seguir teniendo este tipo de espacios pero que quedan inquietudes van a quedar van a quedar y van a seguir quedando y ese es el ejercicio que queremos generar ¿vale? así a grandes rasgos y ya como para terminar objetivos la relación del objetivo con el marco teórico entonces a manera general porque esto va más es más profundo de lo que de lo que se coloca acá el objetivo el investigador establece cómo abordar pues en el objetivo la realidad pero entonces los objetivos cuando yo los formulo yo les decía eso a algunos estudiantes cuando yo formulo unos objetivos yo voy a tener en cuenta ya voy dando cuenta de los conceptos teóricos fundamentales que voy a que voy a postular ¿sí? aunque yo el aboro tiene como un verbo y todo eso yo ya va dando cuenta de la forma como yo voy a abordar esa realidad entonces ahí es donde yo relaciono objetivos con teoría y también el marco teórico se relaciona con la metodología porque cuando hablábamos de los paradigmas ¿sí? los paradigmas en cierto modo nos van dando cuenta de qué metodología son las que voy a aplicar por ejemplo hoy hablábamos de un tema paradigmas como el histórico crítico donde también tienen como en un enfoque muy muy de vinculación y participación fuerte pues obviamente la metodología tiene que tener ese mismo enfoque ¿sí? y esa es la coherencia que habla Andrea que deben tener estos procesos ¿sí? yo no puedo hablar de de tener tener un planteamiento teórico y luego en toda la metodología ser incoherente y hacer todo diferente a lo que está planteando digamos el paradigma o el proceso teórico que se está planteando entonces son temas que están continuamente relacionados ya luego pues se abordarán más a fondo esos temas y en el ejercicio es que uno ve esa relación no vean este proceso como un proceso lineal y ya para terminar y dándoles gracias a ustedes por la asistencia porque vamos a colocar un continuar acá esperamos poder tener más ejercicios de esos de verdad estamos muy motivadas a seguir construyendo este tipo de espacios los elementos que hay con tener los marcos teóricos van a variar van a tener digamos diferencias cuando usted va a construir un marco teórico a nivel cuantitativo y cualitativo ¿sí? van a tener unas diferencias sustanciales pero eso también parte un poco del paradigma en el que usted se sitúa entonces me tomé como el de pegar este cuadrito del libro de Sabuto y no pues desearles que de verdad el ejercicio los haya nutrido y que de渡 de 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 Gracias por ver el video.